Estamos teniendo un problema bastante ya delicado, porque están amenazando con pegarnos un tiro al perro y a mí. Esto ocurre de lunes a viernes. Cuando fin de semana viene mi esposo, no pasa nada. Pero sí de lunes a viernes, y ya se están yendo a cualquiera, porque inclusive fueron a la OMI, hicieron una denuncia que no está ni siquiera ni nombre ni apellido, o sea, todo, cualquier cosa están haciendo. Yo no jorobo a nadie, tengo acá vecinos que pueden decirlo, yo no jorobo a nadie. ¿Por qué motivos le quieren pegar un tiro tanto a usted como a su perro? Porque supuestamente le molesta a mi perro, supuestamente le molesta a mi perro. Todos tenemos perro, hasta él tiene perro. ¿Alguna vez lo mordió o algo para que diga eso? No, no, pasa que ladra, pasa y ladra. Yo lo tengo de los 45 días al perro, y tiene ahora 8 meses. Y desde que empezó a ladrarle, él empezó a tirar patadas o trompadas, cuando no estaba esto, le pegaba al perro por acá arriba. Entonces el perro le tomó bronca, pero no es agresivo, porque inclusive el sábado nosotros veníamos con mi esposo a hacer un mandado, el perro se adelantó, él bajaba del auto. Si hubiese sido violento, calculo que en ese momento se le hubiera comido crudo. No le da ni bolilla a mi perro. ¿Tiene temor a que realmente lo haga efectivo y que lo mate? Sí, porque yo voy a trabajar y no sé cuando vuelvo si me encuentro, porque este es mi patio. Inclusive mi perro de acá no sale. Cuando sale para afuera, sale con mi marido, va y vuelve con nosotros. Y es nada más que un domingo o un sábado, y un ratito. No lo saco ni siquiera en el pasillo que me corresponde, pero no lo hago. Sí, porque yo cuando vuelvo de un mandado o cuando vuelvo del trabajo, yo me puedo contar con que a mi perro le pegaron un tiro o me lo envelenaron. Y no es justo, porque yo no estoy molestando a nadie. No, no, tú v원�as o te quedar bien tranquilo, porque cualquier cosa que te sea pasar, al toque de llamarnos, te voy a estar escuchando continuamente con vos para ver que...